¿Qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Fercho Salas y el día de hoy me encuentro grabando mi casting ya que pues lo prometido es deuda. Anteriormente, hace unos días, la emperatriz del chisme, la mafafa mosquito de Enshock, la hermana no reconocida de Pati Chapoy y la íntima, íntima amiga de Lady Moon me echó mis frijoles y me dijo que yo nada más andaba de guaguarona diciendo que se lo iba a mandar y que se lo iba a mandar y que no se lo había mandado, pero que eso sí, no se trataba de ponerse pelucas y tacones porque miren, en chinga y hasta en viernes, ¿verdad? Y la verdad es que sí es cierto, hay que reconocer que yo fui el hocicón que le dijo que se lo iba a mandar, pero pues al ver cómo destrozaron a la Lupe dije, no, ni madres, ¿para qué me arriesgo? Pero pues bueno, la verdad es que creo que uno se la pasa muy padre y pues, ¿qué más da? O sea, ojalá me pudieran apoyar para que yo pudiera pertenecer a ese maravilloso grupo de Gigi, de Philippe, de la productora, de Fernan, del hermoso de Roque y estar ahí dando chisme, ¿no? Pero pues bueno, para ello mejor invité a una fabulosa amiga, una perra que me dio, bueno, me dio mucho trabajo poderle, poder convencerla de que viniera y este, pero al final la aceptó, este, esta cabrona es la, la Amanda Miguel de Iztapalapa, le dije que viniera a dar el chisme y que me echara la mano, ¿no? Para que por medio de ella ustedes me aceptaran, así es de que vamos a hablarle. ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ay, hija de la chingada! No se tratará de mayate porque así en chinga llega. ¡Amanda! ¡Ahí saben que voy por ella, no me tardo, aguántenme tantito. Hola amigos de Productora 69, ¿cómo están? Les saluda su amiga Amanda Miguel de Iztapalapa. Perdón por el retraso, pero el retoque es el retoque, reinas, así es de que pues, ni modo, una no puede salir en fachas, ¿verdad? Ni con la pestaña abajo. En fin, el chisme que le traigo es el siguiente. Fíjense que mi amigo Fercho Salas trabaja en Grupo Carlos, ajá, allá por Polanco, se ubican, bueno, ahí, este, resulta que va saliendo de trabajar y una de sus amigas le dice, ¿ya viste quién va ahí? Y le dice Fercho Nokia, le dice, Lauracio Villalobos. Entonces agarra el otro y voltea y efectivamente, era Lauracia, con el celular, hablando por teléfono, todo lo que das, y bien, bien diva, bien mamona, y todo así, bla, 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 bla. Le dice Fercho, le voy a ir a pedir una foto. Y le dice ella, no, no, no vayas, porque es bien mamona la otra. Dice, yo sé que no le gusta tomarse fotos con nadie. Le dice, ¿en serio? Dice, sí, no vayas, te va a hacer una grosería. Bueno, pues se acercaron y se acercaron hacia donde estaba él. Y un señor no perdió las ganas y se le acercó esperaba tomarse una foto con él y que le dice Horacio, te admiro mucho me caes muy bien ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿y saben qué le contestó la culera? yo no me tomo fotos no me gustan las fotos perdón así como te decía y que se sube por las escaleras eléctricas la mamona el señor se quedó así la pinche vergüenza que le dio imagínense casi le mienta a su madre por culera entonces nosotros nos quedamos enfrozen enfrozen como pepa de pingüina elaba, elaba, elaba así nos quedamos entonces se los comento para que si la llegan a ver no se tomen fotos con él no le pidan fotos es bien mamona ¿sale? se les olvida que si están en donde están es gracias a que la gente ahí los pone ¿sale? se sienten divas pero para divas las que ya están consagradas como Verónica Castro como Lucía Méndez como Silvia Pinal esas sí son divas y esas sí se toman fotos no como las mamonas pero en fin ese era el chisme que les quería comentar les mando un beso un abrazo a todo el equipo de Productora 69 a Gigi hermana del ojo biónico hermana a la Filip ¿por qué eres Filip? la Filip muy machota a la musculoca del Fernan y a la hermosa hermosísima productora hay un besote al Roque que lo amamos amamos al Roque ah por cierto esto que les voy a decir es para la timbona esa el tinaco de Rotoplaz con mucha lonja que se ponga con alguien de su tamaño que se ponga con alguien que realmente le responda no anden mandando mensajitos para atacar a un animalito inocente como es el Roque que no hace nada más que dar amor y cariño incondicional ¿sale? así es de que mejor cállate el hocico reina te ves mejor calladita porque luego andas pidiendo disculpas para no pagar las multas ¿sale? y luego te andan humillando las verdaderas divas como Lucía Méndez así es de que mejor cállate el hocico ¿ok? y si vas a hablar de alguien aguántate culera aguántese porque usted también habla de medio mundo ¿verdad? que chingona le gusta hablar de todos pero que le hablen que hablen de usted puta madre ni madres ¿sí o no? en fin cuídese porque por ahí hay una mujer trans a la que le robó dinero así es y pueden buscar el video ahí en YouTube ahí está así es de que mejor que se quede calladita la pelota esa de la pelota de playa ¿sale? cuídense mucho hermanas les mando un beso y un abrazo y apoyen a Fercho Salas por favor adiós bye 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 chau